Ave Madre María Amo tanto, que me he puesto cos y canto Ave Madre María En ti la mía mano, sé y tú la mía cuida Ave Madre María Oh Madre mía Ave Madre María Oh Ave Madre María Oh Ave Madre María Ave Madre María Ave Madre María Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 Padre, oh Regina, Madre di Misericordia, vida, dolceza, speranza nostra, salve, a Te ricordiamo, Gesù, i figli di Eva, a Te sospiriamo, gemente e piacente in questa valle di sacrile, forso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno, Ogle me, oh mia, oh, no C'è vero, Gesù, i figli di Eva.